Hoy es jueves 13 de enero del año 2022 y el día de hoy vamos a hablar sobre positivismo tóxico. En la Europa medieval el clero tenía un discurso basado en la resignación ante los males de la vida. Si lo pensamos bien nos daremos cuenta que la principal figura de occidente es un hombre torturado en una cruz. Y eso nos dice mucho sobre cómo se concebía la vida hace apenas unos cuantos siglos. En la edad media nadie aspiraba a nada porque no se podía. Uno nacía como campesino y moría como campesino. El hijo del rey se convertía en rey. El hijo del herrero se convertía en herrero. Y la gente de una u otra forma estaba resignada a asumir que la vida misma era una tragedia. Sin embargo con la revolución industrial y con la explotación de nuevas fuentes de energía como el petróleo el nivel de vida de la gente creció de forma exponencial. De pronto se creó la sensación de que todos podemos prosperar rápidamente. En 1950 si usted vivía en Ohio y salía a la calle se arriesgaba a regresar a casa con un empleo bien pagado y sin necesidad de muchos estudios. Realmente era difícil no prosperar en aquellos años. Solo se necesitaba hacer lo que a uno le correspondía hacer. Esto creó un caldo de cultivo y para finales de la década de los 80 se masificó la idea de la ley de la atracción. Según esto si nosotros cambiamos nuestra actitud frente a la vida podemos lograr todo lo que nos propongamos. Con la masificación del internet aparecieron toda una serie de gurús como Carlos Muñoz que explotaron a más no poder esto de la ley de la atracción y de la actitud positiva. Este tipo de personajes te explican el por qué los demás son exitosos. Te dicen lo que hicieron y sus supuestos secretos. No sé te dicen por ejemplo por qué Coca-Cola tiene éxito. Por qué Starbucks tiene éxito. Por qué Jeff Bezos tuvo éxito. Y después que te dicen eso te dicen que tú tienes todo para ser el próximo Elon Musk. Solo es cuestión de que cambies tu actitud y que le eches ganas. Y después de escuchar estos cursos sales bien motivado. Dispuesto a cambiar tu vida. Pero después topas con pared y fracasas. Entonces te culpas a ti mismo de no haber hecho lo suficiente. De no ser lo suficientemente bueno. Obvio después de varios fracasos colapsas. Y llega el momento en que crees que eres un bueno para nada frente a Jeff Bezos. Luego ves noticias de que el nuevo presidente de Chile tiene 35 años y tú dices algo así como que ya se me pasó el tren. Este tipo de ideas solo provocan que nosotros nos auto culpemos. Y de ahí la epidemia de depresión que azota al mundo. Este discurso de la ley de la atracción funciona bastante bien en un mundo con mucho crecimiento y progreso. En un mundo donde la gente pueda ascender socialmente. Pero en un mundo lleno de obstáculos, riesgos y deudas como la actual. Este discurso no funciona. En un mundo donde la clase media se empobrece todos los días. Este tipo de discurso solo genera depresión y ansiedad. Hace 100 años en México cuando la gente era explotada en la época porfiriana, nadie se puso a decir. Saben, soy campesino y estoy mega endeudado. Quizás todo es mi culpa por no saberme administrar. Quizás debo vivir miserablemente porque no sé resolver ecuaciones diferenciales. Ya me ansiedad. Déjame deprimo. No, nadie pensó en eso. Tampoco dijeron cosas como, no merezco comer porque no tengo estudios universitarios o experiencia laboral. O merezco ser pobre porque aún no domino la física nuclear que aún no se inventa. No, la gente en aquel entonces dijo, trabajo lo suficiente y hago lo que puedo. Si no vivo bien es por culpa del sistema. Y pues se fueron contra el sistema. En vez de implosionar por medio de la depresión, la gente explotó y los ricos y los poderosos temblaron en aquella época. Hoy en día no ha estallado una revolución porque figuras como Carlos Muñoz nos han convencido de que si no tenemos lo que debemos de tener supuestamente es porque no hemos hecho lo suficiente o porque no tenemos hambre por comernos al mundo o porque como él dice somos unos minions a los que el sistema nos puede explotar impunemente. Por supuesto que la gente se ha dado cuenta de lo absurdo que es este tipo de discursos. Y el propio Carlos Muñoz ha dejado las redes sociales y eso es digno de celebrarse. Hay que festejar que este tipo de discursos que ofenden la dignidad de las personas esté llegando a su final. Ahora con esto no le quiero decir que ser positivo está mal. No, para nada. Debemos de tener una actitud positiva siempre y cuando nos nazca del interior. Las emociones hay que sentirlas y aprender a controlarlas, pero jamás debemos de reprimirlas. Si usted vio la película de No mires hacia arriba se dará cuenta de que los periodistas querían resolver todo con actitudes positivas. Y evidentemente no solo no resolvieron nada, sino que arruinaron a todo el planeta. Ese positivismo tóxico terminó condenándonos a todos a la extinción. Ahora si usted me lo pregunta cuál es la clave para prosperar, yo le puedo decir que la clave de la vida es que solo cuando cambiamos lo que hacemos es cuando cambiamos lo que tenemos. Si no le gusta su vida está forzado a cambiar, no sé qué, pero debe de cambiar algo. Obviamente si le funciona lo que hace en su día a día pues siga haciéndolo y disfrute de la vida. Pero si no le gusta o no le funciona debe de cambiar algo de lo que hace. Pero también hay que recordar que el ser humano tiene una capacidad limitada para cambiar. No siempre vamos a poder cambiar o no siempre nos vamos a poder reinventar. Cambiar demanda mucha energía y vivimos en un sistema en el que terminamos agotados todos los días. En la mayoría de las ocasiones no es nuestra culpa sino que son las propias reglas del sistema las que nos terminan arruinando. Y de ahí la importancia de nunca perder nuestro espíritu de rebeldía. Un espíritu que termina siendo asfixiado por la propia rutina. En conclusión este ejército de gurús del internet encabezados por Carlos Muñoz lo único que han logrado con sus cursos de motivación es generar un ejército de deprimidos a los que les da ansiedad. Jim Carrey alguna vez dijo que él quisiera que todos pudieran volverse ricos y famosos y que tengan todo lo que soñaron, solo para que se den cuenta de que esa no es la respuesta. Imaginé llorar todos los días porque no tenemos un BMW a la puerta de nuestra casa. Y por supuesto no le pido que se resigne ante las adversidades de la vida, ni que se deprima, ni que le dé ansiedad. En ocasiones y solo en ocasiones explotando de coraje logramos obtener las agallas para cambiar algo en nuestra vida. Déjanos sus comentarios sobre este tema, gracias, suscríbete, seguiremos informando. Si deseas ver más contenido da click de este lado y si deseas suscribirte hazlo de este lado.